Hola, hoy les voy a leer del libro El genio de los nombres que publiqué en el 2005, un poema sobre el genio del nombre de Rafael Obligado, un escritor nuestro que nació en 1851 y murió en 1920. Y dice así, Si Rafael Obligado fue el nombre que te tocara, el mismo lleve encriptado el mensaje que brindaba. Fe, grabo, oíta, aliá, y da bolígrafo a él, fueron mandatos aliados en las letras que encontré. Y claro, fue recibida la inspiración que te daban para dejarnos con letras las músicas que escuchabas en Bocas de Santos Vegas, o con el Negro Falucho te escuchamos desde niños y te declamamos mucho. El paisaje de tus islas con sus pájaros, sus ceibos, sus sausales, camalotes, se transformaron en versos. Con tu nato señorío fundaste instituciones. Al doctor honoris causa lo ganaste por acciones. En filosofía y letras donde fueras distinguido como autoridad rectora de funciones que has tenido. Al abogador fiel le llegó otro onagrama. Diga el faro, boda. ¿Habrá cumplido la cláusula? Lar, abogado fiel, ha cumplido su misión. Y al llegar a las alturas, ¿agrado o falible soy? Damos fe que fuiste ejemplo, poeta de pura cepa, romántico enamorado de tu patria y sus grandezas. Muchas gracias es todo por hoy.